Estas empresas que representan a cada región de la Matronorte han sido seleccionadas por sus respectivas cámaras de comercio. Así que paso a numerarlas. Por la Cámara de Comercio de Ancash se condecora a Compañía Minera Antamina. Antamina recibe importante distinción como empresa líder de la región Ancash. El reconocimiento fue entregado en el 28 Encuentro Empresarial del Norte, desarrollado el 26 de octubre en la ciudad de Trujillo. Evento que reúne a empresarios para discutir propuestas de desarrollo regional y nacional. Ese galardón importante que representa el esfuerzo de esta empresa de invertir en nuestra región y de dar trabajo a mucha gente. Así mismo ha sido reconocido todo el esfuerzo que ellos hacen para de una u otra manera trabajar de manera conjunta con la sociedad y el empresarial. Este reconocimiento es entregado a las empresas debido a sus méritos empresariales y aportes productivos a la economía y al desarrollo de la región. Inversión económica, generación de puestos de trabajo y estrategias de gestión con un enfoque de responsabilidad social empresarial. Nos sentimos sumamente honrados con esta distinción que nos hace este grupo de cámaras de comercio del norte del país en este importante encuentro empresarial. Y de hecho nos compromete para seguir trabajando por el desarrollo de la región Ancash y específicamente por el corredor sur de nuestra región. Hay que resaltar las cosas buenas que se hacen en las distintas regiones. Yo creo que es muy importante destacar la labor que realizan algunos empresarios. El encuentro fue organizado por la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP.